Extra urgente, Kim Jong-un promete responder a las amenazas con armas desintegradoras. Mis amigos, les contamos que habló Kim Jong-un. Y lo hizo durante el lanzamiento de prueba del cohete balístico intercontinental Guasom-17. Si el enemigo continúa representando una amenaza para Corea del Norte y frecuentemente implementa medios de acometida atómica, nuestro partido y gobierno responderán resueltamente a las armas desintegradoras con armas desintegradoras, confrontarlos con una confrontación a gran escala, dijo el líder del país, Kim Jong-un. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar durante la inspección de lanzamiento de prueba del cohete balístico intercontinental Guasom-17 este viernes, según informaciones de medios estatales norcoreanos este sábado, citados por la agencia surcoreana Yangha. De acuerdo con la agencia telegráfica central de Corea, el proyectil fue lanzado desde el aeropuerto internacional de Pyongyang, recorrió 999.2 kilómetros en un lapso de 4.135 segundos, alcanzó una altitud de 6.040.9 kilómetros y luego cayó en aguas internacionales del mar, del Japón. La prueba de fuego demostró claramente la confiabilidad del nuevo sistema principal de armas estratégicas, subrayó el medio en un informe. Corea del Norte señala que este nuevo lanzamiento responde a la condición intolerable de los movimientos de confrontación militar imprudentes de Estados Unidos y otras fuerzas hostiles que han ido más allá del límite y que ya han llevado la seguridad regional a la línea roja. La prueba se enmarca en las advertencias continuas de Corea del Norte sobre lo que considera como acciones desestabilizadoras de Washington y sus aliados en la región, más precisamente a los ejercicios aéreos continuos combinados con Corea del Sur y Japón. Amigos esto está caliente, ya que este lanzamiento del nuevo cohete balístico intercontinental por parte de Pyongyang que, según autoridades japonesas, cayó en su zona económica exclusiva. La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Koo Song-wiel se pronunció al respecto, y advirtió que su país realizará acciones militares más feroces si Estados Unidos y sus aliados continúan, reforzando la estrategia de disuasión de Pyongyang. Dios nos proteja a todos y esto escala a un conflicto mundial.